Segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque… ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora la desesperación y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto. También aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había… ¿Usted piensa que fue un asunto político la protesta de ayer? Gano, deseos de provocar. Una provocación de los presidentes municipales del PAN, yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores, si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción. Y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza. Nada más miren, seis mil millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Seis mil millones nos estamos ahorrando por eso, otros seis mil millones nos estamos ahorrando, nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial. Bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro el 10 por ciento, 20 mil, y el gobierno con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil al mes, de modo que ahorraba 40 mil. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo, y esto lo hicieron funcionarios de ahorros del más alto nivel, famosos, nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo. Ustedes que son mirones profesionales. Bueno, ¿cuánto costaba mantener esa caja al año? Seis mil millones. Entonces, todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causa molestias. Preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió venían previstos estos recortes y también usted ayer hablaba de derroche, que nos platique si considera que hay derroche en los municipios. Claro que sí, hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponda a nosotros, porque los municipios son libres. Es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes regidores y que para firmar por una obra para que le aprueben un informe al presidente a veces que les tienen que dar dinero adicional. Eso es general. ¿Entonces el recorte se estaba previsto? No, no hay recorte. Es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de los que establece la ley, pero no hay legalmente nada. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando estos cinco mil millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, eso es el Poder Legislativo. Si no se les da recursos, están amenazando con venir con al menos 10 mil personas aquí a Palacio, por una parte y por la otra cerrar el aeropuerto. ¿Qué les diría? Pues que ejerzan su derecho de manifestación, que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, con al menos una semana, pero no a las siete, porque a las siete ya empezó la conferencia. Que vengan a protestar a las seis, para que se tengan que levantar a las cuatro y media, un mes así. Eso está mejor que cierren el aeropuerto. Está bien que protesten y que se manifiesten pacíficamente. Pues lo decidieron en la puerta porque sintieron que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando. A los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales que den un buen ejemplo. que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas. Porque son del PAN y del PRD son opositores nuestros y la verdad no tenemos nosotros que ver en este asunto. El presupuesto, nosotros mandamos el presupuesto, nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas. Esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar, de eso se acabó. No. Las concertaciones, nada. Garantizar las libertades, el derecho de manifestación sin problema y evitar la violencia. No caer en ninguna provocación, la paz sobre todo.